El despacho del abogado de inmigración Carlos Valdés tiene la solución a tus problemas. Búscalos en sus redes sociales como arrobaatornyvaldés. Exacto, pero creo que ese es un gran paso de Facundo en este programa. O sea, sí sigue siendo el mismo cabulero, el mismo irrespetuoso, pero dentro de las personas con las que él sabe que puede jugar. Si él sabe que no, pues sigue siendo el mismo humor, el mismo Facundo, pero no se pasa de la raya. Y creo que eso lo ha convertido en un mejor conductor y lo ha hecho que tenga un escalón más alto en su carrera. Yo pensaba que estaba en mi peor momento por ya no hacer las estupidez de los pacientes. ¡Felicidades! Gracias, Lalo.